El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus dos exconsejeras, Joana Ortega e Irene Rigaus, se han sentado hoy en el banquillo en el inicio del juicio por la celebración de la consulta del 9N a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. Los tres están acusados de desobediencia y prevaricación. Se enfrentan a penas de inhabilitación de hasta 10 años. Artur Mas ha asumido toda la responsabilidad de la celebración de la consulta. Ha dicho que la iniciativa fue suya porque tenía un mandato del Parlamento. La declaración ha estado acompañada de una movilización de protesta con personas que se han trasladado desde toda Cataluña. Mañana se ranuda el juicio con la declaración de los testigos. 40.000 personas, según la Guardia Urbana, han acompañado a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigaus en el inicio del juicio. Un paseillo desde el Palau de la Generalitat en el que han sido vacionados y arropados por el Gobierno y dirigentes independentistas. En una declaración institucional, Puigdemont ha remarcado que se defenderán de pie y no arrodillados. Un país capaz de hacer el 9 de novembro tiene una democracia más sana que la de un país que envía al Banco de los Acusados los dirigentes que la van a hacer posible. Hoy muchos nos sentimos juzgados. Artur Mas no ha eludido ninguna responsabilidad. He dicho que es responsable de todo. Durante 45 minutos y solo ante las preguntas de su abogado, ha detallado que la iniciativa política y las directrices para celebrar la consulta tras la prohibición del Tribunal Constitucional fueron suyas como presidente de Cataluña. Y siempre me he declarado responsable d'això, d'haver tingut la idea y d'haverla tirat endavant. Sóc, per tant, responsable, un, de no haber tirat endavant la consulta després de la resolució del Tribunal Constitucional. Defiende que no fue un capricho sin un mandato democrático. Complint els mandats d'un Parlament que havia estat democràticament elegit i que, a més a més, a diferents programes electorals. Insisteixo, quedava clar que havíem de promoure una consulta. Ha alegado que no había voluntad de desobediencia porque el Constitucional no comunicó las consecuencias de incumplir su sentencia. Además, asegura, cambiaron el formato para transformar el referéndum en un proceso participativo para el que, insiste, sí tenían competencia. Al igual que sus dos exconsejeras, Artur Mas ha dicho que una vez retirado el referéndum, su gobierno solo dio apoyo a los 40.000 voluntarios que hicieron posible la consulta.